Buenos días, es sábado, son las 9 y media de la mañana Es feriado, pero en Salón Felice estamos trabajando Y voy a maquillar a mi amiga Carmen Ya llegó, así que vamos a ver qué sucede Dos horas después Y no grabé nada Tamita espera por su maquillaje Bueno, igual les voy a dejar unas fotos De el antes y el después Estábamos aquí conversando con la Solar La Solar tiene mucho que decir siempre ¿Cierto? Me queda un rato para almorzar Y después tengo unos cortes de pelo Porque hoy día, aunque es feriado En Salón Felice trabajamos Voy a descansar, voy a ver unos vlogs más Se me olvidó también de decir que estoy viendo el vlog de Ojita Y el de Gabriela Mática Y me gusta en Caleta Así que agrego esos a los vlogs más que deberían ver Igual con la historia de esta tarde Mi mamá me invitó a almorzar Así que estamos eligiendo acá En Japón ya Acá tiene una sección especial de vegetarianos Así que vamos a elegir Esta es la principal razón por la que venimos al Japón ya siempre Es agedachi en versión chilena Porque en el restaurante Japón tienen agedachi más japonés Y no tiene tanto batido Es mucho más suave Es mucho más liviano el tempura que usan en Japón Este es como apanado Pero aquí estamos en Chile Así que nos gusta esto Y por si acaso Este es el Japón ya Esa es la dirección Mucho mucho más tarde Están todos cenando Y hoy día fue el peor vlog más de todos Porque son las 11 de la noche Y no grabé nada Trabajé en la peluquería Hasta como las 3 No, hasta las 4 Y después Oh chuta Se quedó el refri abierto Que fome Y después Me estoy poniendo el día Con Pacto de Sangre Había quedado un capítulo 19 Ya voy en el 33 Quedan 11 capítulos Dije Mañana me voy a terminar Y voy a empezar otra serie Me han dicho que está muy buena Así que quería ponerme al día Pucha, no toqué nada Quería mostrarles mi instrumento Con lo que estoy haciendo mi disco Pero lo vamos a dejar para mañana Mañana igual hay algunas cosas Que hacer entretenidas Porque yo creo que Somos las únicas personas En el mundo Con mis papás Que no hemos visto todavía La película de Queen Ni Freddy Mercury Así que mañana vamos a ir a verla al cine Y tenemos panorama familiar Después de eso Voy a ir a otra parte a Chori Entonces Mañana va a ser un vlog entretenido Hoy fue de trabajo y descanso Fue miti miti El ying y el yang Creo que ya se cumple una semana De la lingitis Y de estar disfónica Así que espero ya mañana Estar bien Ojalá Porque siento que hoy día Queda muy poco Por lo menos ya no estoy tan refriada Creo que me estoy mejorando Así que yo creo que va a estar Todo súper bien Quería comentar Que yo sé que este vlog Va a estar bien corto Pero es un poco triste Cuando dicen Que corto Es como una queja Y la verdad Es que hacer vlogs diarios Es mucho esfuerzo Entonces aunque dure dos minutos Es un esfuerzo grande Para uno Lo de grabar Y editar Entonces Me enfome cuando dicen Que corto Y entiendo que lo dicen Porque encuentran que son entretes Pero El esfuerzo Está igual Y me siento mal Como que me dan ganas De no grabar más Así que Ojalá sepan comprender Que hoy día Estuve descansando Además jugué Muchísimo Al juego Pokémon Mientras veía eso Estuve jugando El Pokémon Let's Go Y llegué a la parte Donde se pueden intercambiar Ya Pokémon Con la aplicación Del celular Entonces mandé Algunos Pokémon Para allá Y los atrapé Estuvo muy entretenido De verdad El juego Está tan entretenido Pasé Horas 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 jugando Se me olvidó De hecho grabar El postre De nuestra comida Con mi mamá Ni los sushi Porque estábamos conversando Y lo pasamos súper bien Y después me puse A jugar como loca Cosas que suceden Creo que eso es todo Si les gustó Pueden darle like Aunque yo creo que Como está corto No les va a gustar Pueden suscribirse Pueden compartirlo Mañana va a ser Un día más entreten En Vlogmas Se van a comprender No sé qué más decir Adiós Adiós